Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, súper mega. Hoy les traigo un videíto más, que este va a ser de un rimel que vamos a poner a prueba, ahorita se los voy a enseñar. Pero antes de empezar, quiero invitarles a que se suscriban al canal si todavía no están suscritas y que me regalen un lindo, bonito y raro like y que al final de este video pues lo compartan, que somos más en nuestra familia pelona. Vamos a empezar con este videíto y hoy les traigo esta máscara de por aquí. Este rimel de pestañas es de LA Colors y el color que agarré es negro. Es la numeración BMS307 Black. Esta máscara nos promete que nos va a dar pestañas más intensas y largas desde la raíz hasta la punta y pues es lo que vamos a estar poniendo a prueba. Esta no la encontré a prueba de agua, la compré así regularcita, pero me gustó. No quiere que la pruebe. Y como verán, está súper, súper pequeñita. Es un botecito por aquí, se me hace súper pequeño, pero tiene 0.2 onzas, 6 mililitros. Y bueno, como dicen nuevas, vamos a probarla a ver qué tal. Vamos a ver aquí atrás, dice aplica una o dos capas de la base de las pestañas a la punta y que uses la punta para las pestañas de abajo. Dice que dura 6 meses. Aquí está. Vamos a abrirla. El cepillo está súper ancho, súper gordito. Dice que con la punta, con esto de aquí, hagas las pestañas de abajo. Pero a ver cómo nos va, a ver cómo nos va con el rizo. Aquí ya me rizé las pestañas. Lo más que pude, como siempre lo hago con los otros rímeles, para que quede bien, bien rizadita. Vamos a empezar a ponerla. Siento que está muy, muy gruesa esta cosa. Como que no voy a poder. Siento que me voy a embarrar toda esta situación mal. La separa bien, pero creo que de repente deja como que los grumotes medio extraños. Y creo que ya está bajando el rizo. Como pueden ver, el rizo, ahí va para abajo, ahí va para abajo. Está la primera capa, como ven, ya lo bajó por completo. El precio se los voy a poner por aquí. Me salió súper barata, pero no. No vale la pena. No, está súper lacio eso. No, no, no. Vamos a ponerle el otro lado. Igual me lo va a bajar, pues. Me gusta que la separa, pero baja el rizo. Miren. Voy a ir aplicando en las pestañas de abajo. No, esto, bueno, dice que solo con la punta. No, creo que le dé la segunda capa porque la verdad, pues ya se bajó por completo el rizo. No se ve nada de rizo ya. Y no me gusta. Miren nada más. En esta se ve un poquitito más. Voy a exponer la segunda capa nada más para que se vea más oscura. Para que se vea algo ahí. Pero no, se da el rizo por completo abajo. Ay, no me gusta. Si tienes las pestañas chinas, puede que sí te sirva, eh. Pero también hay que ver si sudas, ahorita como está el calor, y cuánto te va a durar. Porque sí que está barata, pero de qué sirve. No te va a funcionar. A mí esto no me funcionó. El empaque sí se ve bonito, se ve padre, amarillito con negro. Pero no me sirve a mí. Estas pestañas que tengo necesitan algo que las sostenga para arriba, no que las baje. No, 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 no me gusta. No me gusta. No sé si voy a subir este dedo. Esto no sirve. A mí esto no me sirve. No me sirve esto. J-I. ¿Qué es lo J-I que sirve ahí? Pareciera que sirve. Va a quedar un ojo así súper abierto, así súper pestañoso. ¿Y qué? No se parece nada a este ojo. ¿Este ojo? No se parece nada con estos ojos. No, no la frieguen, miren, no. Estas son pequeñas postillas. No me gustó. Por lo menos que me dejara levantado un poquitito. El rizo no pedía mucho, poquito, poquito. Pero ni eso. Entonces vamos a ver, pues, cuánto me dura el color ahí en todo el día. Ahorita es la 1.16. So, ya este video está algo tarde, son. Pero, pues, me vengo acostando ya como a las 9. Entonces vamos a ver qué tanto me dura, qué tanto se corre. Como ven, no traigo nada así como que sombras oscuras para que no digan, no, pues, fue la sombra o no, fue el delineado. No traigo delineado, no traigo sombras oscuras. Van a ver completamente lo que es solo el rímel. Que si no se cae, así que no se derrame por todos lados, está bien para las chicas que tienen las pestañas naturalmente rizadas. Pero si no, ni para ellas, ¿ok? Las veo durante el día y al ratito nos vemos. Hola chicas, ya regresé y ya ando por acá y ando comiéndome estos... Agua, sí, ya ando picó. Agua. Estamos poniendo estos chips. Y son super ultra picantes. Tienen una idea, creo que es buena cosa para poner a prueba esta máscara. Porque sí que lloras. Hasta ahorita no se ha desgastado, creo que sigue igual. No miro rastros como que oscuros en estas partes de aquí abajito. Y pues son las 4.32. Chicas, no sé por qué esto está grabando así. Pero bueno, les enseño que el rímel, creo que hoy sigue y ya son las 7 y algo. Creo que va bien afuera. Ahí está el sol, súper, súper horrible. No he salido la verdad. Pero aquí también está caliente. No he puesto el aire acondicionado. Entonces chicas, creo que vamos bien. No me gusta pues porque sí me bajó completamente el rizo. Y eso es algo que a mí no me gusta. A mí me gusta que me las dejen así como que bien levantaditas. Pero pues hasta ahorita vamos bien. ¿Y qué tal el labial? Ya me lo retoqué. Porque ya se me había como que quitado. Pero sí chicas, les digo hasta ahorita vamos bien con eso. Entonces al ratito les veo. Yo creo que ya en la noche. Para ver pues qué tal nos fue con esto. Y ahí está. ¿Se les suena algo? Yo no veo nada. Siento que se ve bien. Las pestañas de abajo. Creo que para usarlo con las pestañas de abajo me va a gustar. Pero para las de arriba. Chicas, como ven. Sí se ve un poquitito. Pero es algo de nada. Súper poquito. Que se escurrió. Y hace rato sudé. Y no, pues no se desgastó nada. Creo que está bien. Y hace rato también. Se me salieron unas lagrimillas. Porque me deshice de un carro. Y como que me dio sentimiento. Y lloré. Y no siento que haya habido como que una marquita. Sí se desboronó un poquito. Pero no es mucho. Entonces creo que está bien. Si tienes las pestañas ya naturalmente rizadas. Creo que está bien para una chica así. Yo no las tengo rizadas. Pero creo que sí me sirven para las pestañitas de abajo. Entonces chicas. El último dato que les voy a dar. Es que si tienes las pestañas. Tú chinitas, rizaditas, largas, bonitas. Mi hijo quiere cartoons. Ahorita se las voy a poner. Está bien para ti. Porque no tiene así como que un desgaste súper extremo. Pero si tienes las pestañas láseas como yo. Pues la verdad que esto no te va a servir. Entonces chicas. Esa es mi última opinión. Nos vemos para la siguiente. Recuerda que te puedes suscribir. Compartir el video si te gustó. Y nos vemos chicas. Bye. 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 Bye.